qué tal amigos como están espero que se encuentren bastante bien y miren donde me encuentro aquí en el hermoso puerto escondido aquí en la bahía principal fíjense nada más la hermosura de oaxaca por fin llegué hasta la playa muy bonito lugar para vacacionar con amigos familiares claro por supuesto aquí también viene muchísimo extranjero no solamente gringos también canadienses europeos asiáticos y un recorrido dura más o menos una hora a mostrarnos las cinco playas de aquí de puerto escondido bueno aquí ya nada más les muestro lo que es la bahía principal aquí también pueden rentar una lancha como les digo vamos a recorrer las cinco playas de por aquí en el caso de eso que son cuatro personas con familia con unos cuatro mil pesos ahí depende de cómo vaya a ser si algún día visitan aquí este maravilloso paraíso puerto escondido oaxaca y pues claro aquí en toda esta costa más adelante pues está lo que es este masunte que ya todos los paisanos oaxaqueños que conocen más un tipo de tortuga más adelante de masunte pues está sipolite que pues para los que no saben que sipolite es una playa igual de oaxaca pero practicar practicar el nudismo si saben a qué me refiero y algún día voy a ser polines nada más para comentarles que no voy a grabar ahí a personas que están como adan y eva y si algunos de ustedes quieren buscar en youtube playa sipolite en nudista de méxico todo le van a decir exactamente lo mismo no vamos a grabar o si vamos a grabar es así nada más como dios nos trajo al mundo pues va a estar censurado obviamente y aparte pues aquí en porto escondido y más adelante están las otras playas que les digo hay también me faltó mencionar huatulco pues estuvieron aquí unos youtubers llamados rusos reaccionan que algunos si lo conoce pues que chido le mando les voy a dejar el link en la descripción aquí mi canal de cuando conocieron aquí porto escondido y huatulco oaxaca hasta aquí les voy a dejar el vídeo amigos amigos espero que les haya gustado ya saben no olviden darme su like suscribirse activar la campanita de notificaciones para que le llegue más rápido y dejarme sus comentarios porque los leo todos así que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo cuídense mucho chao